Tú no vales nada, no puedes hacerlo No eres importante, esas son las palabras No pierdas tu tiempo, no tienes remedio Nunca encontrarás amor, esas son las palabras Pero hasta hoy llegaste y no quiero escucharte Algo más porque Dios me creó Espejo, en ti miro mi deseo Y hoy decido verme como en el Dios A su imagen me creó Espejo, amo todo lo que veo No soy un simple reflejo Feliz con lo que miro en el espejo Hoy decido verme como nunca me había visto Soy hijo de un rey, una réplica de Cristo Una copia imperfecta Sé perfecta en su gracia con Él Todo lo puedo con Él, todo lo puedo Ya no miraré quien soy por lo que me dicen mis ojos Miraré quien soy por el que por mí en la cruz dio todo Y me levanto, miro mis rostros y más fuerte que ayer Su amor me levanta y para siempre en Él voy a creer Pero hasta hoy llegaste y no quiero escucharte Sabes algo más porque Dios me creó Espejo, en ti miro mi reflejo Y hoy decido verme como en el Dios A su imagen me creó Espejo, amo todo lo que veo No soy un simple reflejo Feliz con lo que miro en el espejo Yo soy fuerte, soy amado Valgo mucho, voy a mí Soy hijo de un Dios que me ama Soy perfecto, soy feliz Nada puede detener Un grande y vivo corazón Y yo si puedo Yo voy a hacerlo Hoy decido verme como en el Dios Espejo, en ti miro mi reflejo Y hoy decido verme como en el Dios A su imagen me creó Espejo, amo todo lo que veo No soy un simple reflejo Feliz con lo que miro en el espejo 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 Feliz con lo que miro en el espejo